Con ocasión de la conmemoración de los 20 años de la masacre del 16 de mayo de 1998, la Mesa de Víctimas y otras organizaciones sociales han previsto una especial programación. La primera de ellas tiene que ver con la caravana y galería itinerante que se cumple la tarde de este martes. Bueno, como es de todos sabidos, Barranca Bermeja sufrió unos hechos profundamente lamentables, no sólo para los familiares de las víctimas, sino para toda la sociedad barranqueña, como fue la masacre del 16 de mayo del año 98. Ese día mañana estaremos conmemorando el vigésimo aniversario de esos hechos. Los familiares seguimos resistiendo y persistiendo, exigiendo verdad y justicia, para así poder llegar a una verdadera reconciliación y un proceso de paz sostenible y transformador a través del tiempo. Hoy tenemos un evento que hemos denominado la Ruta de la Memoria y arranca desde las instalaciones del CRAIP y estaremos en el abuso nacional, en una estación, en el Parque a la Vida, en la plazoleta de Telecom, en la plazoleta de la DIAM frente a Fiscalía y en la Ruta de la Memoria terminará en el Barrio Arenal. También porque el Barrio Arenal, como es sabido, ha tenido una connotación de muerte y de cosas, de hecho, muy desagradables. Entonces, lo que se pretende con estas estaciones es resaltar esos hechos que han sucedido en cada uno de esos lugares. Para este miércoles desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche se tendrán los actos principales con motivo de este aniversario. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, tenemos la actividad central de la conmemoración. A las 9 hace la apertura el padre Joaquín Pachón con una homilía. Hasta las 12 estaremos ahí con saludos de las organizaciones. A las 2 de la tarde viene el evento central con la presentación del doctor Carreño del colectivo de abogados José Álvaro Restrepo, en el que va a exponerle a la ciudadanía cómo va el caso, qué ha pasado durante estos 20 años, quiénes están presos, quiénes no, quiénes todavía están en deuda con la justicia. Y la pregunta más importante que hacemos, desde los familiares, es a la fiscalía. ¿Qué ha pasado con aquellos que dentro del AG han llamado terceros? Porque es sabido que esos terceros patrocinaron los hechos de la masacre, no sólo el 16 de mayo, sino el 28 de febrero y otros hechos. Y también, ¿dónde está el pronunciamiento de la fiscalía? ¿A qué conclusión ha llegado después de saberse que la empresa estatal Ecopetrol también está comprometida en estos hechos? Vale decir que esta fecha del 16 de mayo se ha definido en la ciudad como el día municipal de las víctimas.